Cambiamos de información, nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde dos hechos de tránsito fueron los que se registraron durante este fin de semana. Revisemos. Darle una sorpresa o acercarse al vehículo que llegaba, pues es la hija del conductor. El primer hecho de tránsito se registró en la zona 6 de junio. Un hombre de 48 años atropelló a su hija de 2 cuando pretendía ingresar el motorizado a su vivienda. La niña intentaba acercarse al progenitor y este lo atropelló. Por las lesiones graves que se le infringen en este hecho, traumatismo craneoencefálico, la niña en el traslado a un centro médico llega a fallecer. El otro hecho tiene que ver con un vuelco de campana de un motorizado. Cinco personas resultaron heridas y una fallecida. Elizabeth Fernández Tangara, de 40 años de edad. Finalmente se registró un atropello con muerte de una persona de la tercera edad en la carretera Guaquí.